Después de tiempo podemos ganar, pero esto se venía de antes, ya poco a poco se iban a dar a los resultados. Sí, sí, todas las peleábamos, las segundas pelotas eran nuestras, siempre estábamos ahí en la presión, y bueno, Manicero tuvo la oportunidad de anotar y nos vamos tranquilos acá. El fútbol, así va a haber siempre, pero hay que seguir mejorando siempre. Bueno, era lo que nosotros queríamos, para estar más tranquilos y agarrar confianza para pensar en el otro partido. Ahora vamos a pensar en el partido que viene y así va a ser siempre, a darle con fuerza.